En este vídeo os voy a mostrar cuáles son las fórmulas a través de las cuales podemos compartir diferentes archivos en nuestro Google Drive, en la unidad compartida o en la unidad que tiene Google. Como veis aquí tenemos cuatro tipos de archivos diferentes, un documento de Google, una hoja de cálculo, una presentación y un formulario. También los tenemos abiertos aquí en cada una de las pestañas y es que voy a mostrar la fórmula o la forma de hacerlo tanto si están lo vemos en nuestra unidad aquí en este listado como si lo hacemos directamente desde el archivo. Bien pues hay una forma muy sencilla y rápida que es la de pinchar sobre los tres puntitos en la cual nos aparecerá un desplegable y si pinchamos en compartir aparecerá dos opciones copiar enlace en el enlace lo va a copiar directamente para pegarlo en el portapapeles y copiarlo en aquel documento que queramos pero a la hora de compartir y poder editar ese tipo de forma de compartir el documento es importante pinchar sobre compartir. Entonces aquí veremos que tenemos o bien un formato en el que podremos incluir los emails de aquellas personas a las que queremos compartir o si queremos coger el enlace y compartirlo con cualquier persona en este caso tendríamos que pinchar en cualquier persona. Una vez copiado el enlace ya sí podemos en nuestro portapapeles copiarlo en aquel documento donde nosotros queramos. Lo mismo va a suceder con los ojos de cálculo, aquí compartir y el resto. Aquí podríamos cualquier persona y una vez que está guardado hay otra fórmula que no tampoco lo he comentado ahí nosotros queremos compartirlo a modo de lector es decir la persona que va a recibir este enlace va a ser simplemente lectora o puede ser también editor. Esos son los dos formatos más importantes. Comentador simplemente es para poder acceder no puede editar pero si puede comentar realizar comentarios sobre el texto que sobre el documento que estamos compartiendo. Pero las principales son o bien lector para que no tenga capacidad de edición o bien editor en este caso tendría capacidad total sobre el documento. Así mismo podemos hacer lo mismo con el resto. Sin embargo a la hora de compartir en una vez abierto hay diferentes fórmulas. Inicialmente el formulario si queremos compartirlo también podemos obtener aquí la posibilidad de compartirlo añadir colaboradores en este caso para que puedan editar también parte del formulario para poder ser después lanzado y en el caso de los de las presentaciones de las hojas de cálculo y de los documentos de google si nos aparece directamente la palabra compartir aquí en este caso aquí para compartir y hacer lo mismo. como ya lo hemos modificado en la unidad pues ya aparece aquí directamente modificado y editada esa compartición. Bueno pues espero que haya sido útil y nos vemos hasta otra.